Hola que tal todos, bienvenidos a un nuevo tutorial de este canal dedicado al arte En esta ocasión les tengo una actividad muy especial de origami y es la continuación del video anterior Espero que te diviertas, vamos a ser una tortuga difícil, pero no te preocupes, igual sigue estando muy sencilla Así que alista todos los materiales que solo es una hoja de papel Y sin más preámbulo, pues vamos a comenzar Muy bien, comencemos Para dar inicio a nuestra actividad necesitaremos una hoja totalmente cuadrada Esta que yo tengo mide 20 cm x 20 cm Voy a comenzar dando un pequeño doblez hacia la punta para que nos quede un triángulo como lo estoy haciendo en este momento La mayoría de los tutoriales que he hecho en este canal siempre contienen y empiezan con este mismo paso Así que muchas veces hacer varios origamis nos va a facilitar cada vez más los pliegues Porque son exactamente los mismos La finalidad de este primer paso es que cuando tú termines de doblar el cuadrado Te quede una línea en todo el centro de la hoja formando una x como lo estoy mostrando El siguiente paso es doblar la hoja de derecha a izquierda para también formar una cruz Entonces doblo, repaso bien lo que estoy haciendo Desdoblo y desde la parte de arriba hacia la parte inferior de la hoja Hago exactamente el mismo procedimiento La forma de verificar el paso y que nos quede correcto Es que nos quede una x y una cruz en medio de la hoja cuadrada que tenemos Luego voy a abrir el cuadrado y voy a hacer este pequeño pliegue haciendo fuerza desde las esquinas laterales Para formar un triángulo más pequeñito Si eres un espectador de mis videos de origami te vas a dar cuenta que este paso lo hemos repetido Muchísimas veces en otras figuras Esto significa que hay bastantes patrones que se repiten de un origami a otro La punta derecha del triángulo la ubicamos hacia arriba y con un lápiz vamos a marcar el centro Luego desde la punta de arriba hacia el centro También hacemos un pequeño doblez para volver a marcar la mitad Y este procedimiento lo voy a hacer dos veces más Doblo, marco y luego desde la parte de arriba vuelvo y doblo y vuelvo y hago una pequeña marca Esa última marca va a ser la que me de el procedimiento para yo doblar la hoja desde esa marca hacia el centro Como lo estoy haciendo Ese pequeño doblez desde la parte de arriba es la que me va a generar la forma de la tortuga Que es la que estamos haciendo Luego le voy a dar el giro y voy a hacer el mismo procedimiento para tomar como base esa medida Luego voy a hacer un pequeño doblez Y se van a fijar que cuando yo abro quedan dos aletas de la misma manera como estoy mostrando Y es para que esas mismas figuras queden también dobladas de la misma forma y con la misma medida Como lo hemos hecho en pasos anteriores Ustedes se van a dar cuenta que les va a quedar igualito tanto esa parte como el lado contrario de la hoja Para que ustedes no se pierdan van a volver otra vez al mismo punto donde nosotros hicimos las marcas con el lápiz Digamos que precisamente ese va a ser nuestro punto de partida y nuestro punto de referencia para que ustedes no se pierdan Luego de este procedimiento voy a llevar las dos puntas hacia el centro para formar un rombo Y luego voy a hacer este pequeño doblez Doblando en diagonal y levantando la punta de abajo hacia arriba para formar una aleta De pronto no lo viste bien lo voy a hacer con el lado izquierdo para que te des cuenta Que lo que hay es que doblar la punta Levantar hacia arriba y luego hacia abajo nos va a quedar unas pequeñas aletas más delgaditas Voy a dar la vuelta de la hoja hacia atrás Doblo las puntas de abajo hacia el centro como lo estoy mostrando Y voy a hacer exactamente el mismo procedimiento Doblo en diagonal Levanto la pata hacia arriba Doblo la punta Y dejo la aleta de la tortuga hacia abajo Luego hago el mismo procedimiento con la pata izquierda Levanto en diagonal Subo Y doblo hacia abajo Para que me vaya quedando como lo estoy mostrando De pronto se puede percibir que es algo complicado Pero es más fácil de lo que tú crees Luego de que tengas este proceso Verificas que ambas partes Adelante y atrás están iguales Ya teniendo este proceso Podemos empezar a hacer un doblez en una de las aletas En diagonal como lo estoy mostrando Para formar las aletas La derecha la voy a levantar hacia arriba Formo la aleta o la pata de la tortuga En diagonal también hacia la derecha Luego lo que voy a hacer es darle la vuelta A lo que estoy haciendo Y de esa manera también vamos a hacer el mismo procedimiento Guiándonos de las aletas que quedaron abajo Para que la medida nos quede igual La de arriba la dejo tal y como está En diagonal Y la de abajo también hago el mismo procedimiento Para que nos vaya quedando de la misma medida Las dos aletas Luego lo que voy a hacer es abrir Y va a parecer un tipo como de rana Pero las aletas de abajo están algo raras Lo que yo hago es Cuando abra Voy a empezar a darle un pequeño doblez a las aletas Para que nos quede como lo estoy mostrando Las aletas de abajo y las de arriba Totalmente rectas o simétricas La una a la otra Vamos a repasar cada uno de los dobleces Con la yema y con las uñas Para que nos vaya quedando más firme la tortuga Y vamos a darle algún sentido O derecho al papel Para que no nos perdamos Van a verificar las aletas de abajo Ahí donde yo estoy mostrando Donde se ve la aleta de abajo en diagonal Y la de arriba se ve mirando hacia la derecha De esta forma voy a empezar a dar Unos pequeños dobleces abriendo la pata Para que nos queden las aletas de la tortuga Más bonitas Ustedes pueden ahí verificar Que es un paso demasiado sencillo de hacer Ya teniendo este procedimiento Vamos a avanzar con la cabeza Vamos a sostener la tortuga Doblamos hacia abajo Y volvemos y doblamos la cabeza Hacia arriba como lo estoy haciendo Prácticamente ya tenemos la forma de la tortuga Y se ve bien bonita Pero vamos a empezar a hacer unos detalles Desde la parte de la cabeza Para que la tortuga nos quede más triangular Y se vea más la forma de la cabeza de la tortuga Aquí la hoja por la cantidad de dobleces Que hemos hecho Se torna algo dura Pero ustedes ahí le van haciendo con bastante calma Luego voy a tomar las puntas del caparazón Y también les voy a dar un cierto doblez Para que el caparazón tenga una forma más pentagonal Se podría decir De lo que es característico del caparazón Y luego desde las patas delanteras Voy a hacer el mismo doblez que hice con las patas traseras Sino que las voy a doblar en diagonal hacia abajo Y pues prácticamente ya tendríamos la tortuga Muchísimas gracias por seguir este tutorial Te aconsejo también el tutorial de Cómo hacer una tortuga en origami fácil Y pues nos vemos en una próxima oportunidad Y eso ha sido todo por hoy Muchísimas gracias por acompañarnos en este video Por hacer la tortuga Espero que te hayas divertido Comparte este video con tus amigos y familiares No se te olvide suscribirte y activar la campanita Y dale un buen like Porque yo sé que te gustan mis videos Voy a hacer un saludo muy especial Porque ya somos 400 artistas Que nos unimos a este canal Pero el próximo video Va a ser el especial de 400 suscriptores Así que espéralo con ansias Porque va a ser una actividad artística Un poco más compleja Pero bien divertida Lo sospeché desde un principio Muchísimas gracias por acompañarme en este proceso Y nos vemos en una próxima oportunidad Chao, chao Bienvenidos a un nuevo tutorial de este canal Dedicado al arte En el... Al arte En el... Visto el anterior video Te sugiero que vayas y lo mires Tu comentario y tu opinión Cuesta bastante ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.